Y saludamos ahora a Milta Goldberg, el tema que nos trae, educación y trabajo. ¿Existe esta relación? Y en ese caso, ¿cuál debería ser, Milta? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, efectivamente existe, aunque se considera, consideran los especialistas, que es una relación difícil. Esta semana, el Ministro Silioni presidió el panel de cierre del Seminario sobre Educación y Trabajo al que asistieron Ministros de Educación del MERCOSUR y también la Coordinadora Central de Sindicatos. Allí el Ministro Silioni planteó que en el centro de este modelo económico está justamente la educación, el trabajo y también la producción nacional. Ahora, lo interesante es también pensar qué piensan los jóvenes. Esto quiere decir, a ver, ¿la escuela secundaria creen que los preparó para el mundo del trabajo? ¿Cómo la evalúan? ¿Y qué es para ellos un buen trabajo? Esto es lo que nos dicen. Creo en la educación pública. Me parece que el Estado nos dé la oportunidad de estudiar y en especial cuando faltan ingresos. De hecho, en la facultad viene mucha gente extranjera a estudiar y es buena la educación. Se podrían mejorar cosas, pero sí, creo. ¿Y qué sería un buen trabajo para vos? Y algo que me permita desarrollarme, algo que me alcance para comer, pero también para poner en práctica todo aquello que estudié, ¿no? Me parece que una de las falencias de esta facultad es ver cuál es la salida de la carrera de Derecho. Se estudia mucho a nivel teórico, pero a nivel práctico no se lo hace y eso le hace el juego muchas veces a que, por ejemplo, la justicia no sea un ingreso democrático y que en los estudios jurídicos, los chicos que empiezan a laburar y después tienen que seguir estudiando y recibiéndose, estén en negro, cobren poco, y quizás con la excusa de que les faltan las herramientas, claro, las herramientas para hacer eso. Creo que un buen trabajo sería estar en blanco en un estudio jurídico, que es lo que muchos chicos que están estudiando Derecho no lo tienen. Así que si eso se podría llegar a lograr, sería increíble. Bueno, fui a una secundaria bastante buena. Costó un poco cuando quise hacer el CDC para la facultad, pero por el tema de mayor contenido, no por otra cosa. Pero no, sí, por lo general sí. Ahora estoy trabajando bien, así que la secundaria fue espectacular. ¿Y qué sería para vos un buen trabajo? Y principalmente lo económico, creo que es lo primordial. Y bueno, después si me permite abrir puertas profesionalmente, bienvenido sea. Creo que más que nada depende de uno muchas veces la educación que recibe. La educación sigue siendo buena. A veces pasa por las ganas que tenga uno de aprender. Digamos, uno elige estar acá y realmente a veces tendría que tener muchas más ganas de aprender de las que a veces que veo yo gente que viene acá. ¿Y en el secundario? En el secundario yo tuve un buen secundario. Y ahí sé mucho más realmente las ganas de aprender que tiene uno. Yo fui un secundario también público y tuve la suerte de tener un buen secundario porque yo quise tener un buen secundario. Digamos, yo me preocupé por haber estudiado. Digamos, yo creo que los docentes del secundario también lidian con muchos más problemas que la gente que tiene acá en la universidad. Y el secundario tiene muchos más problemas en cuanto a la gente que va con problemas personales. Y si pudiste, a veces hay que ser psicólogo y docente al mismo tiempo. Y eso es muy complicado para ir a la docente. ¿Y qué sería para vos un buen trabajo? Un buen trabajo, me parece que tiene que ver más que nada con el tema de desarrollarte profesionalmente, tener una buena carrera después y poder realmente ayudar y dar todo el uso, todas las cosas que vos aprendiste, poder darle un buen uso en la vida, la vida profesional, privada, en lo que trate de ayudar a la gente. Más que nada, yo estudio derecho, así que trataría de ayudar a la gente. Bueno, la escuela secundaria efectivamente tiene que preparar para el mundo del trabajo. La pregunta es, ¿para qué mundo del trabajo? Porque es un mundo cambiante, a velocidades vertiginosas, cambian los modos de producción, hay avances enormes, significativos, que impactan en el mundo del trabajo, en la ciencia, en la tecnología, en la informática. Y la otra cuestión importante es que la escuela, si tiene que aportar al mundo del trabajo, tiene que hacerlo en dos direcciones. En primer lugar, conocimientos generales y específicos. Y en segundo lugar, competencias, que son las que demanda el mundo del trabajo. ¿A qué competencias nos referimos? Saber hacer un proyecto, saber llevarlo a cabo, saber organizarse, ser responsable, ser creativo, saber trabajar en equipo, saber tomar decisiones. Bueno, todo esto se irá dando paulatinamente porque en realidad es una preocupación en todo el mundo. Gracias, Mirta. Buen fin de semana.